Finalmente, quisiéramos nosotros saber en torno al posicionamiento de su candidatura, ya usted nos habló aquí en el ámbito municipal y eso, y sabemos que su contendor tiene mucha fortaleza en Gaspar Hernández. ¿Cómo va usted en Gaspar Hernández? Gaspar Hernández... Que es el segundo municipio de importancia de la provincia. También estamos muy bien posicionados, porque Gaspar Hernández se siente traicionado por actuar senador. No le facilitó, no le dio la equidad con los centros que él manejó como parte de su proceso electoral de Indotel. No le favoreció y, por el contrario, tampoco le dio sostenimiento para que ni en Gaspar Hernández ni en ningún lado estos centros pudieran seguir trabajando de forma ordenada. Y el quehacer de los ciudadanos de Gaspar Hernández, de Villamagante, de Jova y de Veragua es que no quieren allá al actual senador y quieren el cambio. Esa es la verdadera situación. ¿Se le puede ganar a Varguita entonces? Sí, hombre, Varguita ya prácticamente... Este pataleo de este manejo de una posición legal que no tiene soporte, que es un soporte muy movedizo, te da muestra de la debilidad en que está metido el actual senador. Él en su proclamación como candidato le dio un mensaje a usted. Digo, así lo interpretó mucha gente. Bueno, yo vivo en Moca, tengo mis dos oficinas en Moca, como diciendo que usted no vive aquí en Moca, que usted no... Bueno, de lo que está lleno el corazón habla la boca. Como él siente que él abandonó la provincia, entonces él quiere decir eso. Y yo no tengo que decirlo. La gente sabe que ha sido mi práctica, mi vida. Yo sí puedo recordar que fui parte de la fundación de la Asociación de Productores de Tabaco, que luego se convierte en la Cooperativa Vícola Nacional, que es la locomotora que hoy impulsa mi provincia junto con los criadores de cerdo. Sí conoce que yo vengo, soy nieto del Vale Juan, que fue el primer exportador de tabaco en el año 1954. Yo no había nacido todavía. Y que se mantuvo hasta los años 70 y fue el embrión de lo que luego fue la gran industria de exportación tabaquera. Entonces yo sí puedo decir de dónde vengo y cómo nosotros hemos trabajado de cara al sol. Soy nieto de Rogelio Espaillat, que todos le conocen quién ha sido Rogelio Espaillat. En todo el accionar de la palabra, probablemente con algunos 400 aijados, definiendo entonces una condición de acercamiento a la sociedad. Me encuentro todavía con muchas personas muy mayores que dicen yo soy ahijao de don Rogelio y yo vengo de ahí. Simple y llanamente. O sea, el que quiere decir que él es, que él es en procura de satisfacer lo que a él le falta, que lo siga diciendo porque usted me dijo que hay mucha gente voltera. Y entonces, en el caso de nosotros, nos radicamos en ese proceso. Y hoy, por ejemplo, cuando despedíamos Mañeco en la iglesia Corazón de Jesús, se identifica el quehacer de nuestra realidad y de nuestra participación en la sociedad de provincia, la provincia que me vio nacer, en la que crecí, en la que produje parte de la riqueza que hoy tengo y que quiero que todos los ciudadanos de Moca tengan la misma oportunidad que yo tuve, de que puedan tener solución firme en su vida para ellos y para su familia. Y eso lo vamos a lograr. Agradecemos, ingeniero, su visita aquí al programa. Es un placer conversar con usted. Y sabemos que también el público tenía algunas inquietudes que, bueno, fueron contestadas por usted en este intervención. Así que muchas gracias por acompañarnos y aprovecho y envío un saludo especial a los jóvenes que la acompañan, y en especial a mi amigo el doctor Robert Espaya. Siempre lo veo ahí acompañándolo, mi gran amigo. Y también Rafael Rodríguez, que está con nosotros aquí. Cómo no, cómo no. Santos y los demás compañeros. Pero quiero dejarle un saludo a Nicolás y a Judy expresándole mi identidad con su trabajo y abierto siempre a través de todas las vías que ya la tienen abierta a hacer comunicación conmigo para cuando le lleguen estas informaciones, el medio se fortalece cuando ellos logran confirmarla, como lo hizo el Listín, como lo hizo el periódico El Día, el Diario Libre, lo hizo el Nacional, que ninguno le publicaron esa nota de prensa, porque es una nota de prensa evidentemente que no tiene sustento. Cuando ellos vengan con un presupuesto en la mano, un presupuesto, una sentencia, entonces podemos hablar. Pero no hay sentencia. Gracias Juan Ignacio por acompañarnos. Un placer para nosotros recibirle aquí. Gracias.